Enfréntate al ejército droide con el Republic Fighter Tank Lego Star Wars. Cuenta con escotilla superior abatible con cabina para una minifigura, dos cañones con función de elevación, almacén de munición en la parte trasera, y ruedas ocultas para que parezca que flota. El set incluye también dos minifiguras y dos figuras de droides. Incluye dos minifiguras, A.I.L.A. Secura y un soldado clon artillero. Incluye también dos figuras de droides de combate. Cuenta con escotilla superior abatible con cabina para una minifigura, dos cañones con función de elevación, almacén de munición en la parte trasera, y ruedas ocultas para que parezca que flota. Sube los cañones y fulmina los droides de combate. Armas incluidas, espada de luz de A.I.L.A., dos blasters y un rifle blaster. Accesorios incluidos, una llave inglesa y munición adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!